Aunque usted no lo crea Aquí, bueno, se va a acabar el tráfico de armas, de drogas, caiga quien caiga La oposición tiene un discursito, ellos dicen que ahora es que hay armas en las cárceles Que ahora es que hay líderes negativos en la cárcel Ha disminuido el deporte de armas dentro de las cárceles, Iri Bueno, hay cárceles que donde ya hay cero armas, no hay armas, no hay ni una huilla Donde hay máxima disciplina, donde hay orden, donde nosotros podemos ir a hacer inspección A cualquier lugar de este recinto como las hacemos a diario Y podemos encontrar que hay total y absoluta control, transparencia, no hay armas Se acabaron los vicios, los privados de libertad están estudiando, trabajando con oportunidades Y yo he dicho, o sea, si un arma de fuego está dentro de una cárcel, la culpa es de la autoridad No es de los privados de libertad que estén allí Sí, claro, o sea, la responsabilidad, digo yo, la responsabilidad es de quien, sobre todo del funcionario público Que es a quien le tiene que caer todo el peso de la ley encima Osura sin vergonzura Mientras más veo el mundo y los servicios penitenciarios Más admiro a Iri Varela, que seguirá siendo ministra del Poder Popular para los servicios penitenciarios Verdadera admiración Y a las pruebas me remito, el que lo quiera ver, que lo vea El que quiera ser engañado, que siga engañado Aunque usted no lo crea